Señora Sorlí. Gracias, presidente, y gracias por la comparecencia al secretario de Estado, aunque nos siguen quedando algunas dudas de qué es lo que pasó el 9 de octubre. Como usted también se ha referido, el 9 de octubre tradicionalmente se hacen dos actos, por un lado la procesión cívica por la mañana y la manifestación unitaria por la tarde. Sí que es cierto que en la procesión cívica de por la mañana estamos bastante acostumbrados, por desgracia, a la impunidad de los españolistas radicales que nos insultan, que nos agreden y que intentan inculcarnos miedo, pero esto no pasaba por la tarde. Hasta este 2017, que con la manifestación unitaria con lema Sí al Valencia, tampoco nada muy transgresor, nos encontramos con agresiones a cara descubierta delante de la policía y delante de las cámaras, tanto de televisión como de los fotógrafos. Entendemos que es una situación bastante grave y que estamos viviendo una mordaza selectiva en el país valenciano, que se cierra los ojos frente a las agresiones del nacionalismo español más rancio, diciendo que son ideologías antagónicas y entendemos que no son ideologías antagónicas. Existe, por un lado, un valencianismo pacifista, como usted mismo ha reconocido, y una parte muy pequeña de la sociedad que quiere agredir a este valencianismo y que son, al final, reconocidos nazis y fascistas, que no es la primera vez que tenemos la desgracia de que irrumpan en actos pacifistas. Usted mismo ha reconocido la colaboración de los organizadores de la manifestación unitaria, tanto con la policía como con intentar mantener la paz. Ni siquiera seguimos viviendo la total impunidad de estos grupos que intentaron atacar esa manifestación autorizada, además, por la subdelegación de gobierno. Como decía, entendemos que es una mordaza selectiva que permite que campen a sus anchas los violentos, mientras se está limitando el derecho a manifestación de las personas pacíficas. El resultado del 9 de octubre han sido 18 detenidos a día de hoy, el último, el 18 de marzo de 2018. Y otra pregunta que nos surge es si esto lo consideran agilidad, rapidez y firmeza. Si cinco meses después aún seguimos deteniendo gente que agredió a cara descubierta a manifestantes el día 9 de octubre, no entendemos qué criterios se siguieron en ese momento para no identificar a estas personas, ni entendemos con qué tranquilidad se está siguiendo este proceso, como decía, de agresiones españolistas contra los valencianistas. Existe mucha rapidez para silenciar raperos y actores, ni siquiera cuando se trata de agresiones a ciertas ideologías, entonces parece que la cosa va mucho más tranquila. Y aquí mismo hemos aprobado en esta Cámara la elaboración de una ley integral de protección de delitos de odio y protección de víctimas que no se está desarrollando por parte del Gobierno. Ayer mismo el partido del Gobierno se opuso a que se incorporara la prevención de delitos de odio y la educación en derechos humanos dentro del currículum escolar y se siguen haciendo discursos que entendemos y declaraciones por parte del partido que sustenta el Gobierno, torticeras, que fomentan los delitos de odio contra otras ideologías, como puede ser en este caso el valencianismo. El 9 de octubre para nosotros es una vergüenza lo que pasó. No representa ni a las personas que vivimos en el país valenciano ni al valencianismo político. Vivimos impunidad absoluta que inculca miedo tanto a los valencianistas como a todas las personas que quieren defender nuestros derechos y también a las personas pacifistas que nos manifestamos de una manera totalmente legal y acorde a la ley. Y, como decía, estamos frente a una mordaza selectiva del nacionalismo español más rancio, que en convivencia entendemos con la Administración central que, por omisión de actuaciones de protección, vemos limitados nuestros derechos de concentración y de manifestación, no solo de los valencianistas, sino de toda la sociedad valenciana que quiere manifestar ese sentimiento hacia su tierra. Ahora, dentro de nada tenemos también las concentraciones y los actos del 25 de abril. También esperamos que todo esto no se repita, que toda esta situación de total impunidad frente a los grupos más radicales no se permitan. Y, para acabar, simplemente decirle una reflexión. No creo de ninguna de las maneras que esto se trate de ideologías antagónicas. Esto se trata de radicales contra pacifistas, esto se trata de fascistas contra valencianistas y se trata del miedo contra la protección de derechos. Por tanto, como le decía, dentro de nada tenemos el 25 de abril. Nos gustaría saber de qué lado está y si esta vez sí que se va a proteger el derecho de manifestación de los pacifistas y de los valencianistas y no se va a permitir campar a sus anchas a los radicales españolistas. Gracias. Muchas gracias, señora Sorlín. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario